Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y hoy con este programa y el su siguiente, desarrollaremos el tema del concepto de Dios Padre en los padres de la Iglesia. Vamos a hablar y a desarrollar cómo concebían los padres la primera persona de la Trinidad. Pues el tema de Dios Padre en los padres de la Iglesia, con él pretendemos reflexionar sobre el concepto Dios Padre en el ámbito de la Iglesia Primitiva. Concretamente Dios Padre desde la perspectiva trinitaria, como la primera persona de la Trinidad. El Padre que engendra a su Hijo y con el Hijo envía el Espíritu Santo. Deseamos mostrar cómo los padres concebían al Padre Dios en el seno de la Trinidad inmanente. Es decir, en su relación unitiva, de mutua compenetrabilidad, el Padre que inhabita con el Hijo y con el Espíritu Santo, sin que esto dejen de ser personas. Somos conscientes de que no podemos hablar de Dios Padre en el ámbito de la Trinidad inmanente. La Trinidad inmanente, cuando decimos Trinidad inmanente, estamos hablando en el ámbito del cielo, en el ámbito divino, en el seno mismo de Dios. Cuando decimos Trinidad inmanente, estamos hablando al interno de Dios. Y no podemos hablar de la Trinidad inmanente sin dejar de hacer referencia a la Trinidad económica. Y cuando hablamos de la Trinidad económica, estamos hablando de las realidades divinas que se manifestan fuera del ámbito interno de la Trinidad de Dios. Por tanto, estamos hablando todos los misterios con los cuales Dios ha intervenido en la historia humana, en el cosmos, en la naturaleza. Porque Dios se nos ha dado a conocer en la historia de la salvación. De tal modo que lo que sabemos de Dios como Padre es porque su Hijo encarnado nos los ha dado a conocer. Y no podemos abarcar toda la complejidad del tema. Y aunque quisiéramos, no tenemos tampoco el tiempo para desarrollar toda la complejidad y la vivencia que Él encierra. El Antiguo Testamento presenta en diversas ocasiones a Dios como Padre del pueblo de Israel. Dicha paternidad está íntimamente ligada a la elección de Israel. Implica la certeza del amor de Dios para con su Hijo Israel. El amor de Dios es la fuente y la razón de la elección y de la alianza. La tradición veterotestamentaria, es decir, la tradición del Antiguo Testamento, no presenta ningún texto de la paternidad de Dios engendrando la creación. Sino como Padre cósmico en cuanto creador de todos los seres existentes en el mundo. Con los profetas, Dios fue preparando poco a poco a su pueblo y a través de él a la humanidad para que a su tiempo pudieran recibir de parte de Jesús la revelación plena de Dios como una persona singular, Dios Padre. En Jesús, la palabra Dios Padre deja de ser una analogía, una comparación, pues Jesús habló con Dios como un niño con su Padre. Y la invocación divina que presentan los evangelios sinópticos, Abba, es una expresión de su peculiar conocimiento de Dios. El Abba pone de manifiesto los secretos de su misión, a quien el Padre donó el pleno conocimiento, por lo que tenía el privilegio mesiánico de dirigirse a éste con la familiar invocación de hijo. Y la palabra Abba en la tradición del pueblo de Israel sería un insulto para Dios, puesto que el Abba es una palabra que en el ámbito personal donde el niño como un balbuceo, balbuceante, dice papacito, papá, taita, como dirían en el campo. Por tanto, Jesús enseña a sus discípulos a repetir con él el Abba, con lo cual se hace partícipe de su posición de hijo y les autoriza en calidad de discípulos suyos a hablar con su Padre celeste, tan confiadamente como un niño lo hace con su padre. La tradición jovánica, es decir, del Evangelio de Juan, las cartas de Juan, el Apocalipsis, que los colocamos dentro de la tradición juanea, jovánica, la tradición de Juan. Transformó el concepto de Dios por el de Padre o mi Padre. Y Jesús, su Hijo unigénito, viene a ser el lugar donde sus discípulos pueden conocer la gloria del Padre, que es la filiación exclusiva del Verbo encarnado, mediante la cual la humanidad alcanza la vida plena. San Juan, en el prólogo, atribuye la obra creadora al Logos, el cual se identifica con el Cristo preexistente, con el Cristo que ha existido desde la eternidad, como principio ordenador y regulador del mundo. Y además, en muchísimos pasos neotestamentarios y en textos del Nuevo Testamento, presentan a Jesucristo como un ser divino, el Cristo preexistente, que obra en la creación del mundo por la voluntad del Padre. Él se encarna en María para realizar la redención, como ya hemos dialogado con todos ustedes en los diversos programas que estuvimos desarrollando sobre la Cristología en los padres de la iglesia. Él es el Dios que hace visible el Dios invisible, el mediador entre Dios y la creación, porque es la sabiduría, la potencia, el dinamis de Yahvé. Y cuando el cristianismo se presentó al mundo greco-romano, tuvo que tomar postura frente a las concepciones mistológicas de dioses sufrientes, brutables, llenos de paciencia, de pasiones, e incluso en algunas ocasiones bajaban a la tierra para tener relaciones con las hijas de los hombres. Los gentiles, educados en la tradición griega, acostumbrados a las representaciones físicas de las figuras divinas y de los semidioses, se le debían clarificar que los antropomorfismos, es decir, las representaciones humanas, como si Dios fuese un ser humano del Antiguo Testamento, debían ser interpretadas en el sentido espiritual. Pues a ningún judío se le habría ocurrido pensar que algunas metáforas del lenguaje del Antiguo Testamento sobre el actual de Dios pudiesen ser entendidas como un obrar humano. Este problema se presentó como una gran paradoja a la fe de los padres, especialmente de frente a la relación existente entre el Cristo preexistente y Dios Padre. ¿Cómo podía ser Dios Padre todopoderoso, incapaz de ser desviado por fuerzas o pasiones como la que actúan en la creación y en los humanos? Los padres de la iglesia afirmaron la impasibilidad de Dios Padre, es decir, que Dios no padece pasiones, que a Dios no le da ira, que Dios no se cansa, que a Dios no le da sed, que a Dios no es posible experimentar enfermedad alguna. Eso es lo que significa impasividad, que no posee pasiones. Pero el Padre había engendrado un hijo que participa de su propia divinidad y sin embargo en la encarnación estaba sometido a los balbuenes del tiempo, es decir, una de las personas de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, se ha hecho pasible, como lo dice San Ignacio de Antioquía, el eterno, el invisible, se hizo visible en atención a nosotros, el impalpable, el impasible, se hizo pasible por nuestro amor. En esta tesitura, el pastor de Elmas habla correctamente de Cristo como hijo preexistente de Dios y destaca su función cosmológica de consejero del Padre en la creación. Pero como él estaba ligado a la comunidad de Roma, donde se daba una rígida concepción monoteísta por la preponderancia judía que en ella existía, él no hace referencia en ningún momento del Cristo como Logos. Cristo es hijo de Dios Padre, pero en cuanto Cristo, se identifica con el Espíritu Santo. Y aunque él acentúa las funciones del Cristo preexistente, e incluso lo llega a definir como el Hijo de Dios, no afirma en ningún momento que este Cristo haya sido generado del Padre por el hecho de que es anterior a la creación, no lo califica como Dios, sino como un personaje de dignidad. E Ignacio de Antioquía, de naturaleza trascendentemente humana, pero en él no llega a ser plenamente divino, colaborador de Dios, Padre de Dios Padre en la creación y en el gobierno del mundo, pero en un plano de inferioridad. Es decir, que existía de algún modo en los primeros padres de la iglesia un cierto subordinacionismo. Los gnósticos, tratando de dar una respuesta satisfactoria al problema, hicieron uso de un esquema teológico de la filosofía platónica de la época. Presentan al Cristo preexistente como un Dios disminuido, un ser intermediario entre la suma y absoluta divinidad y el mundo de la creación. Por tanto, mis hermanos y mis hermanas, estamos tratando este tema del Dios Padre en los padres de la iglesia y su relación con su Hijo. Seguiremos profundizando en este tema en el próximo segmento. No se separe de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos analizando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, el concepto de Dios Padre, del Padre Dios. en los padres de la iglesia. Y estamos analizando el concepto de Dios Padre en los padres de la iglesia en la Trinidad inmanente, al interior de Dios. Como la primera persona de la Trinidad y como primera persona de la Trinidad que nos ha revelado de que Dios Padre es su Hijo, su Hijo encarnado, que nos lo ha dado a conocer. La iglesia, a final del siglo II, con los apologetas, comenzó a distanciarse del monoteísmo rígido del judaísmo, el cual en su forma más extrema, el monarquianismo, es un adoccionismo modalista, el monarquianismo, como una herejía que sostenía que Jesús era un humano normal, común y corriente, que en el bautismo recibe el Espíritu Santo y es adoptado como Hijo. Por eso le llamamos adoccionismo modalista. Sostenían que Dios bajo el nombre y el aspecto de Hijo se había encarnado en Jesús, por lo que fue el Padre quien padeció y murió en la cruz, llegando incluso a sostener el concepto de economía y la individualidad del Padre y del Hijo al interno de la única divinidad, donde más tarde se incluirá también al Espíritu Santo. También comenzaron a responder los padres apologetas, comenzaron a responderle a los gnósticos con la concepción del Logos en cuanto concebía a Cristo como Logos divino, unido al Padre y al mismo tiempo distinto de Él, a Él el subordinado e intérprete de su voluntad con respecto al mundo creador. Con la teoría del Logos, los padres intentaron explicar la creencia ya aceptada de la divinidad del Hijo, por lo que ella no fue la causa de que esta creencia fuera aceptada y la doctrina de la Trinidad brotó de la lógica necesidad de explicar los datos religiosos del cristianismo. No fue una importación de presupuestos metafísicos del paganismo como sostienen algunos estudiosos de que el monoteísmo judío primitivo se convirtió en un tristeísmo helenizado. La doctrina trinitaria implicaba la diferenciación en la pluralidad de las divinas personas, por lo que había la necesidad de conciliarla con la doctrina de la unicidad e identidad del único ser divino. Por tanto, había que establecer la diferencia entre las distintas personas al interno de la unicidad siendo, permaneciendo único, siendo una unidad. El problema que se le presenta a la iglesia era como mantenerse dentro del sistema monoteísta heredado de los judíos y defender al mismo tiempo la iglesia defendido por la iglesia de frente al paganismo. Era una nueva manera de concebir el monoteísmo tradicional, la existencia de un único Dios y al mismo tiempo se insistía en la divinidad de alguien que era distinto a Dios Padre. Un único Dios que vive en una comunidad de amor, en una trinidad, un Dios que es familia, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. En principio el Logos viene asociado a los aspectos cósmicos que nos dice Justino al hablar sobre Dios Padre, el creador del universo. Este discurso es inseparable del discurso sobre el Hijo, el cual era en principio existente con el Padre. Es el Logo engendrado por Él antes de las criaturas. Y a partir del momento que el Padre crea y ordena el universo es engendrado hacia afuera, por lo cual el Logo es eterno. Pero el Hijo no lo es porque la generación del Logos como Hijo está en función de la creación. En cuanto a su Hijo, aquel que solamente propio, aquel que solo propiamente se dice Hijo, el Logos está con Él antes de las criaturas y es engendrado cuando al principio creó y ordenó por medio de todas las cosas. Se llama Cristo por su unción y por haber Dios ordenado por su medio todas las cosas. Nombre que comprende también un sentido incognoscible a la manera de la denominación Dios. Jesús, en cambio, es nombre de hombre que tiene su propia significación de salvador porque el Logos se hizo hombre por designio de Dios Padre y nació para la salvación de los creyentes. Esto es lo que dice San Justino en este sentido cuando los padres apologistas hablan de Dios lo hacen principalmente refiriéndose a Dios Padre omnipotente creador de todas las cosas porque la paternidad va ligada a la soberanía universal de Dios lo cual no excluye la paternidad de los hombres ni de los cristianos pero al mismo tiempo va identificando al Cristo preexistente con el Logos la potencia racional de Dios mismo lo cual es Dios igual que él pues su hijo está al servicio de sus designios y ellos ponen como punto de partida la existencia de Cristo percibido como un ser personal perfectamente distinto del Padre y transfieren sobre él todas las potencialidades cosmológicas de Dios del Antiguo Testamento como todas las fuerzas de la creación que se le reconocen al Padre del Universo en la filosofía así también todas las intervenciones de Dios en el mundo al llamar a Dios Padre y Señor de todas las cosas los padres juntaron un concepto familiar con un concepto de poder cósmico para describir al Dios único de este modo expresan exactamente la tensión existente en el problema de la imagen cristiana de Dios el poder absoluto el amor absoluto entre la lejanía absoluta y la proximidad absoluta entre el ser absoluto y la tensión puesta en lo más humano que hay en el hombre hay un gran deseo de salvar la trascendencia de Dios y al mismo tiempo su inmanencia el estar imbuido en este mundo cercano al ser humano el cual quiso poner su tienda entre nosotros como padre amoroso como expresa San Irineo de León citamos conviene que comencemos por el primer punto que es el más fundamental a saber por el Dios creador que hizo el cielo y la tierra y todo cuanto encierran ese Dios al que los blasfemos llaman fruto decadente vamos a demostrar que no hay nada que esté ni por encima de él ni después de él y que hizo todas las cosas bajo la moción de otro no bajo la moción de otro sino por su propia iniciativa y libremente ya que es el único Dios el único creador el único padre el único que lo contiene todo y que da el ser y que da el ser a todo y Clemente de Alejandría añade el padre antes de ser creador era Dios era bueno y por esto ha querido ser creador y padre las continuas confrontaciones teológicas provocaron una reinterpretación más bien metafísica del concepto sustancialmente histórico de Dios en la tradición bíblica no hay duda que la evolución del pensamiento sobre Dios ponía continuamente en peligro las tradiciones bíblicas pues los atributos bíblicos de Dios como eternidad bondad justicia sufrieron transformaciones que inducían a un predominio del planteamiento ontológico es decir de la metafísica de la doctrina sobre Dios pues siempre estuvo presente el riesgo de la confrontación entre el Dios de los padres y el Dios de los filósofos sin embargo el Dios personal de la Biblia nunca fue sustituido por un Dios impersonal ni siquiera en los padres de iglesia más platónicos como orígenes quien mantiene la libertad del acto creador de Dios teófilo de Antioquía a la hora de definir a Dios padre hace uso de una serie de conceptos abstractos es propio de Dios citamos es propio de Dios no solamente estar en todas partes sino también cuidar de todas las cosas escuchar todas las cosas y además a pesar de ello no ser contenido en el espacio la forma de Dios es inefable su gloria es incontenible su grandeza incomprensible su sublimidad inconcebible su poder incomparable su sabiduría sin pal su bondad inimitable en hacer el bien indescriptible no tiene principio porque es increado es inmutable porque es inmortal es decir los apologistas influenciados por la filosofía griega defendieron la impasibilidad e inmutabilidad de Dios Padre pues en Dios Padre se da una perfecta libertad por lo que el acto de la creación no supuso cambio en su ser de tal manera que la redención y la santificación son actos libérrimos de la voluntad de Dios Dios no tiene necesidad de crear y Dios no tiene necesidad de acercarse a los seres humanos es un acto libérrimo de amor que brota de su ser comunidad de su ser amor de su ser trinidad profundizaremos en este tema en los próximos programas mis hermanos y mis hermanas que son tan fundamentales para el creyente de hoy que el Señor me les bendiga me les llene con su gracia y me les conduzca de bien día me les bendiga me les bendiga Gracias.